¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, 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 pasa! ¡Pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa! ¡Paro! 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 ¡Esta va a ver! ¡Yo! ¡Pam! ¡Pam! ¡Yo! ¡Eso es! ¡Sigo! ¡Y yo lo conmigo! ¡Vamos! Gracias. Gracias. ¡Mierda puta, muévete! ¡Mierda puta, muévete! ¡Muévete! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Muévete! Aquí Vielenavia tenéis que no tiene credibility. Claro, no abuses pero— ¡Ahhh! ... aquí también un resto... ... también un resto de con… Sí, 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 pero dije que estos juguetes están tan largos, porque están grandes y sin alguna media mes a... ¡Sí, media mes a ti ya ta ta…! Un flojito, un minuto, y se acercó para la cabeza. No quiero que me haga. Yo estoy atacando el rey, me siento bien. Lo que pasa es que con Carlos no entrábamos muchos juegos, sino que se ajustó el tanto de penulta del saque, que después me la metía y ya... Y ya me echó en el saque solo, que cuando me fue a jugar, estaba muy bien. Un momento. Tiempo. 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 ¡Cállamos! ¡Mirás pegado! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Mejor dejar así de entrar al siguiente Claro Pasa la señal ¡Gracias! 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 ¡Lo siento! ¡Eso! ¡Llega Stati! ¡Llega Stati! ¡Llega Stati! ¡Llega Stati! ¡La pierna ahora, hombre! ¡Un aplauso! ¡Llega Stati! ¡Gracias! ¡Llega Stati! ¡Vamos! ¡Llega Stati! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a jugar, vamos a jugar! ¡Fuelo de Wonto! ¡Perfecto! ¡Joder, qué pena! ¡Vaya! ¡Va! ¡Va! ¡Fuelo de Wonto! ¡Fuelo de Wonto! ¡Fuelo de Wonto! Gracias. ¡Eso! ¡Eso, eh! Este, este, vamos. ¡Y una! ¡Eso!